Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, un grita de gritar Carita de ángel, quisiera adivinar Como es que haces tú para lograr que el mundo Siga el ritmo de tu corazón No te imaginas cuando es que te quiero yo Carita de ángel 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 Si apusiste a tu perrito nombre de tambor Las dos que suelen bum 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 como si fuera un freno ¿Cómo no es un freno, mucha María? ¿Un león? Oye, no corre ¿Dónde voy a esconder un león? ¿Dónde voy a esconder un león? Vamos a llamarse un león Si nunca te lo he visto Ay, ay, ay Ayúdame a esconderlo Ahora no puedo entrar a la casa, clásico Lo verían mis papás Pero ya no puedo regresar a la veterinaria Porque mi papá se lo va a vender a un señor Para llevárselo muy, pero muy lejos Y yo no quiero que me lo quiten Solo tú me puedes ayudar Es que ya no tardé en llegar el camión del colegio Nadie sabe que entré por bombas escondidas Pensarán que escapó Y ese hombre no se lo podrá llevar Por favor, dulce María No sé cómo lo voy a meter en la casa sin que me vean Pero me llevaré a Bombo Al colegio de Nicotito Bueno, ya me voy a la oficina ¿Qué tienes, mi amor? Pasé mal la noche, ¿no es? Me costó dormir Entonces acuéstate otro rato No Quiero dejar arreglado hoy mismo La instrucción de Casandra en el colegio Mi amor, no hay tanto apuro en sacarla de casa Casandra no me molesta para nada Pero ya se tomó la resolución Bien Nos vemos Haré todo lo posible por venir a comer Claro Se esforzará solamente porque tu hija está aquí Yo ya no soy novedad Casandra, así lo es Espero que no lo digas con una segunda intención Debería tener paciencia, Estefanía Mucha paciencia Y comprensión Nos vemos más tarde Recuerda que iré con Estefanía al colegio a inscribir a Casandra Espero que todo salga bien Ah, te mantendré informada de las investigaciones que hagas sobre Sonia Gómez Si en verdad esa muchacha se está burlando de Pascual Habrá que hacérselo saber cuanto antes para que su desengaño no sea tan grande y doloroso Por el momento Sonia es solamente una sospechosa Pero tarde o temprano descubriré la verdad Me preocupa que haya gente sin escrúpulos Que quiera abusar de la buena fe de Pascual Huele a cigarro ¿Cómo puedes estar comando, Casandra? Apenas tienes 15 años Esta podrá ser tu casa Pero no tienes ningún derecho a entrar hacia mi habitación Lo siento Pero por favor apágalo Eres niña todavía Si tu padre se entera de esto se va a molestar Si tú no le vas con el chisme no tiene por qué enterarse Charles, como así te encantaría que me regañara Seguramente correrás a contárselo No tengo ningún interés en ponerte mal con hoy Deja ya de verme como una enemiga Quiero lo mejor por ti Si Lorena viviera ella también te arrependería por tu madre No pretendas compararte con mi madre Hay una gran diferencia entre ustedes No pienses que tienes eso contigo Me queda claro que te has propuesto amargarme la vida Pero te aseguro que no lo vas a conseguir Saberemos si él logró amargarte la vida o no Querida Matraza ¿No es un adivino héroe hermanita? Es un cachorrito precioso y muy suavecito mi querida de ángel ¿Tú ves que ayúdala el cachito o su papá me va a vender? Que a él le hubiera dado la gran pena de nada El doctor Antamirano sufrirá un gran disgusto cuando descubra que el cachorrito desapareció ¿Qué se le pasará a los noigubios? Por fin mamita Cuéntame a vos Yo regresaría a la hora del recreo Puedes irte tranquila mi tortolita Mamita El otro día me hablaste de unas sombras que se le van a tirar de encima al colegio Pero no entendí nada Oh si ¿Por qué es que esas sombras le hagan nada malo al leoncito? En la torre Yo quiero llegar tarde al salón Cuídame abono Eres muy lindo, bombón Ay, pero en qué lío se va a meter mi carita de ángel por esconderte Ay, qué flojera me da la clase de matemáticas, ¿verdad? Hola nueva ¿Cómo te llamas? Sonia Yo soy Génova La líder del grupo Ella es Ernestina Gracias Matilda Hola Fabio, bienvenida al colegio Gracias Matilda Está bien claro Que aquí se hace lo que yo mando ¿Y quién desobedece mis órdenes? ¿O se lleva mal conmigo? Necesito un informe detallado de Sonia Gómez Quiero saber quién es en realidad De dónde viene Quién es su familia Usted me entiende, ¿verdad? Por supuesto, señor Radios Ahí está su dirección Niñas Terminen de copiar las operaciones Y pónganse a resolverlas en silencio ¡Cielo, mi hija! ¡Cielo, mi hija! ¡Cielo, mi hija! ¡Cielo, mi hija! A trabajar Por favor, Aurora Fírmame, está lista Tengo una sorpresa Muchachetona ¿Una súper sorpresa? Sí, que ya está Don San María Cuéntanos Sí, cuéntanos Lo sabrán a la hora De donde se creo ¡Silencio, niñas! Ya ven a hacer sus cuentas En absoluto silencio La que no termine a tiempo No saldrá al recreo Hay algo que no te he contado, Cecilia Encontré fumando a Cassandra En su habitación Por los cabos de Cristo Es demasiado niña Para tener un vicio tan feo ¿Se lo vas a decir a Noé? ¿Para qué? Es su hija No quiero mortificarlo con chismes Ay, perdonen por haberla Fecha espera Pero tenía que resolver Unos pendientes Con la hermana cocinera No se preocupe, reverend Por favor, ponen la sienta Esta mañana recibió Una llamada Que me llenó de alegría Era Paulina Desde el aeropuerto Y me dio la noticia De que se casa Con Don Adolfo Ay, me lo contó Cecilia En el trayecto para acá Ay, quién iba a imaginar Que en una noche La vida de Don Adolfo Y mi hermana Tomaran el mismo rumbo Así es ¿Cómo batalló mi muñeca Para acercarlo? En una romántica cena Organizada por Dulce María Mi l einfah Y quizás